Capítulo 234 Comentario de tres episodios sobre la conversión de María de Magdala Dice Jesús Desde el mes de enero Desde que te di a ver la cena en casa de Simón el fariseo Tú y quien te guía Han deseado saber más de María de Magdala Y cuáles palabras me dirigió Siete meses después les he desvelado estas páginas del pasado Para satisfacción vuestra Y para dar una norma a los que deben saberse plegar Hacia estas leprosas del alma Y para brindar a estas infelices Que se ahogan en su sepulcro de vicio Una voz que quiere invitarlas a salir de él Dios es bueno Con todos es bueno No mide con medidas humanas No hace diferencias entre pecado y pecado mortal El pecado cualquiera que sea lo entristece El arrepentimiento lo alegra Y le dispone a conceder solícito el perdón La resistencia a la gracia lo pone inexorablemente severo Porque la justicia no puede perdonar al impenitente Que muere siéndolo a pesar de todas las ayudas Que tuvo para convertirse Pero Causa primera De las conversiones no maduradas Si no en la mitad de los casos Al menos en cuatro décimos Es la falta de dedicación De los que están designados Para esta misión de convertir Un malentendido y falso celo Que no es sino cortina Que cubre un real egoísmo Y orgullo En virtud de lo cual Se quedan tranquilos en su propio refugio Y no descienden al lodo Para arrancar de él un corazón Yo soy puro Digno de respeto No voy a la porquería Ni a donde se me pueda faltar al respeto Quien se expresa en estos términos ¿No ha leído la parte del Evangelio Donde se dice Que el Hijo de Dios Fue a convertir a publicanos Y meretrices Además de a los justos Que sólo estaban en el ámbito De la ley antigua No piensa Que el orgullo es Impureza de mente Y que la anticaridad Es impureza del corazón Que sufrirás humillación Yo la sufrí primero Y más que tú Y era el Hijo de Dios Que tendrás que arrastrar Tus vestiduras Por la inmundicia Y no toqué yo acaso Con mis manos Esta inmundicia Para ponerla en pie Y decirle Anda Por este nuevo camino ¿No recuerdan Lo que dije a vuestros Los primeros predecesores? En cualquier ciudad O pueblo En que entren Infórmense Acerca de quien Hay merecedor De vuestra presencia Y quédense En su casa Esto Lo dije Para evitar La murmuración Del mundo Del mundo Que con demasiada facilidad Ve el mal En todas las cosas Pero Añadí Cuando entren En las casas Casas Dije No casa Saludanlas Diciendo Paz A esta casa Si la casa Es digna De recibirla La paz Descenderá Sobre ella Si no Volverá A ustedes Esto Lo dije Para enseñarles Que a falta De prueba Segura De impenitencia Deben tener Para con todos Un mismo corazón Y completé La enseñanza Diciendo Y si alguno No los recibe Y no escucha Vuestras palabras Al salir De esas casas O ciudades Sacudan El polvo Que se les haya Quedado pegado A las suelas Y la fornicación De los pecadores Que Querramos ayudar A salir del fango Para los buenos Para aquellos A quienes La bondad Constantemente Amada Hace semejantes A un cubo De cristal Liso No es Si no Polvo Que basta Sacudirlo O soplar Para que vuele Sin dejar lesión Sean Verdaderamente Buenos Formen un bloque Único Con la bondad Eterna En el centro Y ningún Género De corrupción Podrá subir A mancharlos Más allá De las suelas Que apoyan En la tierra Tan alta Está el alma El alma Del bueno Y del que forma Por entero Una cosa Con Dios El alma Está en el cielo Allí no llega Ni el polvo Ni el fango Ni siquiera Si lo lanzan Con odio Contra el espíritu Del apóstol Puede afectar A vuestra carne Es decir Herirlos Material y moralmente Persiguiéndolos Porque El mal Odia al bien O ofendiéndolos ¿Y qué? No me ofendieron A mí No fui herido Pero Aquellos golpes Y aquellas palabras Indecentes Incidieron En mi espíritu Lo turbaron No Resbalaron Sin penetrar Como esputo En un espejo O piedra Lanzada Contra la jugosa Pulpa De un fruto O penetraron Solo Superficialmente Sin herir El germen De la semilla Que estaba Encerrado En el hueso Es más Favoreciendo Su germinación Porque es más Fácil Surgir De una masa Hendida Que no de una Íntegra Muriendo El trigo Germina Y el apóstol Produce Muriendo A veces Materialmente Casi muriendo A diario En sentido Metafórico Porque El yo humano Resulta Solo Fragmentado Pues bien No es muerte Sino vida Triunfa El espíritu Sobre la muerte De la humanidad Había venido A mí María Magdalena Por simple Capricho De la mujer Ociosa Que no sabe Cómo llenar Sus horas De ocio Pues bien En sus oídos Embotados De falsas Lisonjas De quien Con himnos A la carnalidad La Mesía Para tenerla Esclavizada Sonó la voz Límpida Y severa De la verdad De la verdad Que no tiene Miedo A burlas A incomprensiones Y expresa Sus palabras Mirando a Dios Y cual coro De campanas Tocando a fiesta Se fundieron En la palabra Las voces Habituadas A cantar En el cielo En el azul Libre Del aire Propagándose Por valles Y colinas Llanuras Y lagos Para recordar Las glorias Y delicias Del Señor Recuerdan El doble festivo Que en los tiempos De paz Tanto alegraba El día Dedicado Al Señor La campana Mayor Daba con el Badajo sonoro El primer toque En nombre De la ley divina Decía Hablo en nombre De Dios Juez Y Rey Y luego Las campanas Menores Con sus arpegios Que es bueno Misericordioso Y paciente Para terminar Luego La campana Más argentina Con voz De ángel Diciendo Y su caridad Mueve al perdón Y a la compasión Para enseñarnos Que el perdón Es más útil Que el rencor Y la compasión Más Que la implacabilidad Vengan Vengan A aquel Que perdona Tengan Fe en Él Que es Compasivo También Yo Tras haber Recordado La ley Pisoteada Por la pecadora He hecho Cantar La esperanza Del perdón Como sérica Cinta De verde Y azul La he agitado Entre las tonalidades Negras Para que ahí Introdujera Sus consoladoras Palabras Oh El perdón Es rocío Para la quemazón Que siente La persona Culpable El rocío No es como El granizo Que azaetea Golpea Rebota Y se aleja Sin penetrar Y destruye La flor El rocío Desciende Tan levemente Que ni la más Delicada flor Lo siente Posarse Sobre sus Pétalos De seda Pero luego Esta Bebe su Frescor Y se sacia El rocío Se posa Junto A las raíces Encima De la gleba Abrazada Y penetra Aún más Es una Humedad De lágrimas Llanto De las estrellas Amoroso Llanto De madres Criando A sus hijos Que tienen sed Y que desciende Sobre ellos Junto con la dulce Y fecunda leche Los misterios De los elementos Que actúan Incluso Cuando el hombre Descansa O peca El perdón Es como este rocío Aportan no sólo limpieza Sino también Sabias vitales Extraídas no de los elementos Sino de las moradas divinas Luego Tras la promesa De la promesa De perdón He aquí Que habla La sabiduría Y dice Lo que es lícito Y lo que no lo es Y conmina Y remueve No por severidad Sino por materna Diligencia De salvar Cuántas veces Vuestro sílex Se hace aún más Impenetrable Y cortante Para con la caridad Que se inclina Hacia ustedes Cuántas veces Huyen Mientras ella Les habla Cuántas Se burlan De ella Cuántas La odian Si la caridad Usara con ustedes Los modos Que ustedes Usan con ella ¿Qué sería De vuestras almas? Sin embargo Ya ven Que la caridad Es incansable Caminante Que va en busca De ustedes Quiere llegar A ustedes Aunque se guarezcan En asquerosas Guaridas ¿Por qué Quise ir A aquella casa? ¿Por qué No obré En ella El milagro? Para enseñar A los apóstoles A comportarse Desafiando Prejuicios Y críticas Cuando se trata De cumplir Un deber tan alto Y que está Lejos De estas Cosuchas Del mundo ¿Por qué Le dije A Judas Aquellas Palabras? Los apóstoles Eran Muy humanos Todos Los cristianos Son muy humanos Incluso Los santos De la tierra Aunque En grado Menor Algo De humano Persiste Incluso En los perfectos Mas los apóstoles No eran Todavía Perfectos Lo humano Estaba filtrado En sus pensamientos Yo los elevaba Pero el peso De su humanidad Les hacía Descender De nuevo Para que cada vez Bajaran menos Tenía que meter En el camino De su vida Cosas que sirvieran Para detener Su descenso De manera Que se parasen Estas Meditando Y descansando Para luego Subir más Arriba Del límite Anterior Tenían que ser Cosas De un tenor Adecuado Para convencerlos De que yo Era Dios Por tanto Penetración De almas Victorias Sobre los elementos Milagros Transfiguración Resurrección Y ubicuidad Estuve Estuve contemporáneamente En el camino De Emaús Y en el cenáculo Las horas De las dos presencias Cotejadas Por los apóstoles Y los discípulos Fue una De las razones Que más Los estremeció Los arrancó De sus lazos Y los lanzó Al camino De Cristo Más que por Judas Miembro que Incubaba Ya en sí La muerte Hablé para Los otros Once El hecho De ser Dios Tenía necesariamente Que hacérselo Lucir Ante sus ojos No por orgullo Sino por Necesidad Suya De formación Era Dios Y Maestro Aquellas palabras Lo manifiestan De mí Reveló Una facultad Extrahumana Y enseño Una perfección No tener Conversaciones Malas Ni siquiera Con nuestro Interior Porque Dios Ve Y debe Ver puro El interior Para poder Descender a Él Y morar En Él ¿Por qué No obré El milagro En aquella Casa? Para que Todos Entendieran Que la presencia De Dios Exige Un ambiente Puro Por respeto A su excelsa Majestad Para hablar No con palabras Pronunciadas Con la boca Sino con una palabra Aún más profunda Al espíritu De la pecadora Y decirle Lo ves Destichada Estás tan sucia Que todo lo que te rodea Se vuelve sucio Tan sucio Que en torno a ti Dios No puede actuar Tú Más sucia Que éste En efecto Repites Eres la culpa De Eva Y ofreces El fruto A Adán Tentándolo Y alejándolo Del deber Eres ministra De Satanás Pero ¿Por qué No quise Que la llamara Satanás La angustiada Madre? Porque Ninguna razón Justifica El insulto Ni el odio Lo primero Que se necesita Para tener A Dios Con nosotros La primera condición Es no tener Rencor Y saber Perdonar Lo segundo Que se necesita Es saber Reconocer La propia Culpabilidad O de quien es Nuestro No ver Solo Las culpas De los demás La tercera cosa Necesaria Es Saber Conservarnos Por justicia Hacia el eterno Agradecidos Y fieles Después de haber Recibido Una gracia Quienes Tras haber Recibido Una gracia Son peores Que los perros Y no se acuerdan De su benefactor Mientras que El animal Si se acuerda Son unos Desdichados No dije Ni una palabra A la Magdalena La miré Un instante Como si se tratase De una estatua Luego La dejé Volví a los vivos Que quería salvar A ella Materia muerta Como un mármol Esculpido Y más aún La circundé De indiferencia Aparente En realidad No dije Una palabra No hice nada Que no tuviera Como principal Objetivo Esa pobre Alma suya Que quería Redimir La última Palabra Yo no insulto No insultes tú Limítate a orar Por los pecadores Como guirnalda De flores Que se completa Se fundió Con la primera La que dije En el monte El perdón Es más útil Que el rencor Ser compasivos Más Que ser implacables Las dos frases Envolvieron a la pobre Infeliz En un círculo Aterciopelado Fresco Perfumado De bondad Y le hicieron Sentir Cuán distinto De la feroz Esclavitud De Satanás Es el amoroso Servicio A Dios Y lo suave Que es el perfume Celeste Respecto Al hedor De la culpa Y cuánto Sosiega Sentirse Uno amado Santamente Respecto A ser poseído Satánicamente Observen Cómo el deseo Del Señor Es comedido No exige Conversiones Fulminantes No pretende De un corazón Lo absoluto Sabe Esperar Sabe Conformarse Se conformó Con lo que Le pudo Dar la turbada Madre Mientras Esperaba A que la Extraviada Encontrara De nuevo El camino La loca La razón No le pregunté Si no ¿Eres capaz De perdonar? ¿Cuántas Otras cosas Habría podido Pedirle Para hacerla Digna Del milagro Si hubiera Juzgado Con patrón Humano Pero yo Mido Divinamente Vuestras Fuerzas Para aquella Pobre Madre Exasperada Ya era Mucho El que Fuera Capaz De Perdonar En aquella Hora Solo Le pedí Eso Después Cuando le Restituí A su Hijo Le dije Sé Santa Y Santifica Tu Casa Pero en medio Del espasmo Estremecedor No le pedí Sino el perdón Para la culpable No se debe Exigir Todo De quien Poco antes Ha estado En la nada De las tinieblas Aquella Madre Luego Iba a salir A la luz Total Y con ella La esposa Y los hijos Pero en ese Momento Lo que hacía Falta Era portar A sus ojos Ciegos De Shanto El primer Crepúsculo De la luz El perdón Alba Del día De Dios De los Presentes Uno Solo No cuento A Judas Me refiero A los De la ciudad Que estaban Presentes En ese lugar No me Refiero A mis Discípulos No iba A alcanzar La luz Estas derrotas Van unidas A las victorias Del apostolado Siempre Hay alguno Por quien El apóstol Se esfuerza En vano Pero no se debe Perder el vigor Por estas derrotas El apóstol No debe Pretender Conseguir Todo Contra él Se alzan Fuerzas Adversas De muchos Nombres Las cuales Como tentáculos De pulpos Gigantes Atrapan Otra vez La misma Víctima Que el apóstol Les había Arrebatado De todas Formas El mérito Del apóstol Permanece Pobre apóstol El que dice No voy A ese lugar Porque sé Que no voy A poder Convertir Es un apóstol De muy Escaso Valor Es necesario Ir a ese lugar Aunque se vaya A salvar Solo uno De mil Su jornada Apostólica Será fructuosa Tanto por ese uno Como por mil Porque él Ha hecho Todo lo que Podía hacer Y Dios Premia Eso Además Se debe Pensar Que puede Intervenir Dios En los casos En que el apóstol No puede Convertir Porque la persona Esté demasiado En las Arpas De Satanás Y las Fuerzas Del apóstol Sean inferiores A las que Se necesitan Y si es así ¿Quién Superior A Dios? Otra cosa Que el apóstol Debe necesariamente Practicar Es el amor Amor Visible No sólo El secreto amor Del corazón De los hermanos Sería suficiente Para los hermanos Buenos Pero el apóstol Es un obrero De Dios Y no debe Limitarse A orar Debe Actuar Actúe con amor Con amor Grande El rigor Paraliza El trabajo Del apóstol Y el movimiento De las almas Hacia la luz No rigor Sino Amor El amor Es ese Indumento De amianto Que le hace A uno Inalterable Frente al amor De dura De las llamaradas De las malas Pasiones El amor Es Saturación De esencias Que los Preservan De que la Podredumbre Humano Satánica Pueda Entrar En ustedes Para conquistar A un alma Es necesario Saber Amar Para conquistar A un alma Es necesario Conducirla A que ame A que ame El bien Y repudie Sus pobres Amores Pecaminosos Yo quería El alma De María Igual que para ti Pequeño Juan No me limité A hablar Desde mi cátedra De maestro Bajé Bajé a buscarla En los caminos Del pecado La seguí La perseguí Con mi amor Oh Dulce Perseguir Yo Pureza Entré Donde estaba Ella Impureza No temí El escándalo Ni en mí Ni en los demás El escándalo En mí No podía Entrar Porque yo Era la misericordia Y esta Llora por las culpas Pero no se escandaliza De ellas Desventurado Aquel pastor Que se escandalice Y tras esta barrera Se atrinchere Para abandonar A un alma No saben Que las almas Resurgen Más fácilmente Que los cuerpos Y que la palabra Piadosa Y amorosa Que dice Hermana Por tu bien Álzate Obra a menudo El milagro Tampoco temí El escándalo En los demás Ante la mirada De Dios Lo que hacía Lo que hacía Estaba justificado La mirada De los buenos Lo comprendía La mirada Maligna Donde fermenta La malicia Que emana De entrañas Corrompidas No tiene valor Encuentra Culpas Hasta en Dios Solo ve La perfección Dentro de sí Por eso No hacía Acaso De ella Las tres Fases De la salvación De un alma Son Ser Integrísimos Para poder hablar Sin temor A que nos hagan Callarnos Hablar a toda Una multitud De forma Que nuestra Apostólica Palabra Dirigida a las Turbas Que se aglomeran En torno A la mística Barca Vaya en círculos De ola Cada vez Más lejos Hasta la orilla Seneagosa Donde están Echados Los que viven Inertes Sobre el barro Sin preocuparse De conocer La verdad Este es El primer Trabajo Para romper La costra Del duro Terruño Y prepararlo Para la semilla Es el trabajo Más severo Tanto Para quien Lo hace Como para Quien lo recibe Porque La palabra Debe Cual penetrante Reja de arado Herir Para abrir En verdad Les digo Que el corazón Del apóstol Bueno Se hiere Y sangra Por el dolor Que le supone Tener que herir Para abrir Más también Este dolor Es fecundo Con la sangre Y el llanto Del apóstol Se hace fértil El terruño Agreste Segunda Cualidad Trabajar Incluso Donde otro Menos conquistado Por su misión Huiría Quebrantarse En el esfuerzo De arrancar Cizaña Esteba Y espinas Para poner Al desnudo El terreno Arado Y que resplandezca Sobre él Como sol El poder De Dios Y su bondad Al mismo tiempo Con maneras De juez Y de médico Ser severo Y no obstante Compasivo Firme En un periodo De espera Para dar tiempo A las almas De superar La crisis Meditar Y decidir Tercer punto En el momento En que el alma Que en el silencio Se ha arrepentido Llorando Y pensando En sus errores Se atreve Se atreve A venir Tímidamente Con miedo A ser rechazada El apóstol Ha de tener Un corazón Más grande Que el mar Más dulce Que un corazón De madre Más enamorado Que un corazón De esposo Y ha de abrirlo De par en par Para que broten De él Olas de ternura Si tienen A Dios En ustedes Dios Que es caridad Encontrarán Fácilmente Las palabras De caridad Para las almas Dios Hablará En ustedes Y por ustedes Y el amor Llegará Cual miel Que resuma De un panal Para alivio De los labios Ardientes Y nauseados Cual bálsamo Que fluye De una ampolla Para medicina De los espíritus Heridos Doctores De las almas Hagan Que los pecadores Los amen Hagan Que gusten El sabor De la caridad Celeste Y lo ansíen Tanto Que no busquen Ya ningún Otro alimento Hagan Que sientan En vuestra dulzura Un alivio Tan grande Que lo busquen Para todas Sus heridas Es necesario Que vuestra caridad Aleje de ellos Todo temor Porque Como dice La epístola Primera Juan 4 18 Que has leído Hoy El temor Supone El castigo El que teme No es perfecto En la caridad Pero tampoco Es perfecto En la caridad El que produce El temor No digan ¿Qué has hecho? No digan Vete No digan Tú no puedes Degustar El amor bueno Antes al contrario Digan 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 En mi nombre Ama Y yo te perdono Digan Ven Jesús Te abre los brazos Digan Gusta Este pan Angélico Y esta palabra Y olvida La pez De infierno Y las burlas De Satanás Háganse mulas Para llevar Las debilidades De los demás El apóstol Debe llevar Las suyas Y las de los demás Junto con sus cruces Y las de los demás Y mientras Vienen a mí Cargados Con estas ovejas Heridas Tranquilicen A estas ovejas Errantes Digan Todo está Olvidado En este momento Digan No tengas Miedo Del Salvador Que ha venido Del cielo Por ti Exactamente Por ti Yo solo soy El puente Para llevarte A él Que te está Esperando Al otro lado Del arroyo De la absolución Penitencial Para conducirte A sus pastos Santos Cuyos comienzos Están aquí En la tierra Pero que luego Prosiguen Con belleza Eterna Que alimenta Y embeleza En los cielos Este es el comentario A ustedes Ovejas Fieles Al pastor Bueno Poco Les toca Pero si Para ti Pequeña Esposa Significará Un aumento De confianza Para el Padre Será aún Más luz En su luz De juez Y para muchos Actuará No como un aguijón Para ir al bien Sino como el rocío De que he hablado Que penetra Y nutre Y da nuevo vigor A las flores Láceas Levanten La cabeza El cielo Está arriba